Fraternidad Reyes Incas, Hijos del Sol de la Comunidad Xizcacota, Provincia Mancocapac Con fe y devoción a la Virgen de Santa Rosa de Lima, Pasantes 2021, Eleuterio Gómez Condori, Pastora Choque de Gómez e Hijos, saludan a ustedes muy atentamente y tienen el grato placer de invitarles a la misa en honor a la Virgen Santa Rosa de Lima, a efectuarse el día sábado 28 de agosto a horas 9 y 45 de la mañana en la Comunidad Xizcacota, sujeto a programa, estaremos amenizados por los grupos del momento, Banda Internacional Super Diamante La agrupación internacional, Hechizo de Amor Recepcionado voy tomando en las cantinas, dos cervecitas por su amor Si me ven llorando, si me ven sufriendo, son las tristezas que llevo muy dentro Si me ven llorando, si me ven sufriendo, amigos míos perdonen esta pena, son tristezas que llevo en el alma La agrupación internacional, Hechizo, Wilmer y su grupo, Cumbia Fiel ¡Aquí, hermanos! ¡Aquí, hermanos! Y las palmas arriba en todo el mundo Y las palmas arriba en todo el mundo Y las palmas arriba en todo el mundo Palmas y palmas y palmas a él ¡Seguimos! La dulce voz del amor, Lisset Yo no sé qué está pasando, siento morir Ya se acaba, se termina nuestro amor Yo no sé qué está pasando, siento morir Una más de tus mentiras me hacen sufrir Una más de tus mentiras me hacen llorar Yo no sé qué está pasando, siento morir Ya se acaba, se termina nuestro amor Yo no sé qué está pasando, siento morir Una más de tus mentiras me hacen sufrir Ya no mientas, no me engañes, por favor Estaremos con toda la potencia de sonido Aries Este evento será registrado por Nikon Producciones A todos los que no pudimos hacerles llegar Nuestra invitación, milas de disculpas Y los realizamos mediante la presente Porque son muy importantes para nosotros A tiempo de agradecerles su gentil asistencia Deseamos que la Virgen Santa Rosa de Lima Les colme de bendiciones en su hogar y en su familia Los pasantes agradecen su gentil asistencia Hiscacota, agosto del 2021 Aplausos Aplausos Gracias.